¡Eso! ¿Será acaso que realmente va a cambiar este país? ¿Será acaso que de verdad estamos viendo una transformación profunda? ¿O realmente algo de lo que vendría a ser un radicalismo en el cambio? ¿O seguiremos estando bajo el esquema de los moderados y conservadores que solamente quieren ver cuáles son los errorjips para que haya soluciones a modo? Y estoy parafraseando al maestro Lorenzo Meyer Esa es la pregunta Pero más allá de cuestionarnos todo lo que está pasando en todas las ciudades del país que ya están en pie de lucha acompañando a los maestros y que además aprovecharé yo para mandar un saludo a toda la gente del estado de Veracruz que en todas las ciudades están verdaderamente solidarios con este movimiento Pues la pregunta es ¿Cómo les ha ido a los maestros en el campamento? Aquí en el Monumento a la Revolución Porque para muchos sería fácil decir que están acá de flojos cuando en realidad ellos podrían estar en sus casas tranquilamente sin pasar todas estas cuestiones como el agua o el alimento o vaya a todas estas circunstancias Entonces el maestro Iván Díaz se encuentra con nosotros y le vamos a preguntar a él en su experiencia personal y particular ¿Cómo le ha ido estando aquí bajo estas condiciones? Maestro, ¿cómo es vivir en la acampada? Amigo Manuel, vivir en la acampada implica tener parásitos Yo he enfermado de amibas, he enfermado de gripe Y se pone a chicar a todos mis compañeros Ellos duermen al lado del pipí Duermen al lado de la basura Duermen entre el agua Duermen con sus hijos Duermen con muchas preocupaciones Muchos de ellos ahorita deben Y qué bueno que el profesor solo fuera profesor que tuviera un superfueldo No, es un sujeto que gana 3.800 al mes A la cincena De esos 3.800 es padre de familia Es docente Es muchas cosas Opera también con la comunidad Opera con la comunidad Incluso él tiene que estar pagando a una persona que le cuida a sus hijos Ahorita tiene que estar pagando Que le laven la ropa Tiene que estar pagando sustancia acá Entonces Algo que a veces decimos Cuando ya estamos en las miros En la nostalgia Y en el hambre decimos Con Totopo y Camarón Sostendremos el cantón Creo que tenemos que decir Con gripe y amiba Estamos sosteniendo una guerra En la que Nosotros Somos el monjo En la que los hombres desarmados Somos peligrosos Estamos sosteniendo una guerra Ante un país que nos odia Y que al final de esta guerra Él va a salir beneficiado Cuando ganemos Pero sin caso O si perdemos Porque él está apoyando A la persona que está tirándonos Si el país sigue apoyando al tirano Al rato La amiba La gripe El frío El pipí La lluvia No sirvieron de nada Señores No es nada cómodo estar acá Nosotros venimos de casa Nosotros venimos de casa Una casa muy hermosa Quizás nuestro sillón sea corriente Pero en ese sillón Tomamos café con nuestras familias En ese sillón Besamos a nuestros hijos A nuestras esposas En esa casa Tenemos una cocina bonita Que quizás no muy bonita Pero Esta cocina es la cocina Que nos ha hecho personas En esas cocinas Amamos a nuestras familias En esas cocinas Preparamos nuestras clases Para el día siguiente llegar Y atender a nuestros estudiantes Y tonto aquel O qué malvado aquel Que le está diciendo a la gente Que con una evaluación Que con un examen Se va a solucionar Toda la pobreza Que está allá afuera Las personas Deberían ponerse en nuestros zapatos Una cosa es que tú hayas crecido En una ciudad En donde todo esté a la mano Pero desgraciadamente De donde nosotros venimos Nada de esto existe Nosotros ahorita Somos víctimas De un falso discurso Señores Y ahorita Tenemos que comenzar Ya a dar los pasos certeros Para desmentir ese discurso Espero que ahorita Estemos creando Que estemos construyendo Un discurso honesto Preciso Eficaz Que va a desmentir Este discurso Que va a llevar al país A la ruina Si no hacemos algo México En unos cuantos días Nuestro país Va a terminar De hacer un montón De escombros Que en la cima Diga Me venden Reforma educativa Reforma energética Reforma hacendaria Tres fraudes Para el país Tres fraudes Que se sostienen Pero que aquí Como ustedes pudieron ver Hay a muchos mexicanos Que ya despertaron Y esos mexicanos Son los que están Empezando a transformar Las cosas Lo que es mucho Más trascendental Es que dejes de estar En tu cómodo lugar Así como los maestros Dejaron sus hogares Y te sumes A esta defensa De todo el patrimonio nacional Que también es la educación Pública, laica y gratuita Eso lo tienes que entender En tu casa Así que Ven al plantón En la Ciudad de México Muy bien Refuerza los plantones De todas las ciudades Muy bien Vean las manifestaciones Pero lo más importante Es que tenemos que acabar Con todas las personas Que justifican Cualquier acto de represión Con todas las personas Clasistas y racistas Que son las que habitan Nuestras casas también Ese padre Esa madre Ese tío Que dice No hagas esto ¿Qué van a decir de nosotros? No te metas en problemas Ese gendarme Ese granadero Que tenemos en las casas Lo tenemos que combatir Es una lucha Contra cultural México Está bajo el agobio De los conservadores Que nos han enseñado A agacharnos Para que el gobierno Sea el papá Para que la iglesia Sea el papá Para que todos sean los papás Y nosotros no seamos Más que niños chiquitos Que obedezcamos Así que entiéndelo Hay que cambiar en la cultura Para que los más Tiraños sujetos Que en este momento Están queriendo Quedarse con el país Como lo tuvieron Durante más de 70 años Y que están de vuelta No lo tomen Pero la decisión ¿Sabes dónde está? No solamente está aquí Está en tus manos Piénsalo ¡Gracias! ¡Gracias!